Sean bienvenidos al Jordan News, un segmento en el canal en donde diariamente les comparto algunas de las noticias más interesantes de este fascinante mundo de la tecnología. El día de hoy gente les traigo 4 noticias super interesantes, así que vamos de una vez con los titulares. La submarca de Vivo Iquo presenta dos nuevos dispositivos gama alta. Hablamos del Vivo Iquo 5 y del Vivo Iquo 5 Pro. Salen a la luz los primeros conceptos que muestran el diseño que traería posiblemente el Google Pixel Smartwatch. La submarca de Xiaomi Redmi presenta una laptop gaming potente que llega a muy buen precio. Y bueno, ya la noticia bonus del día de hoy tiene que ver con la difícil situación que se está dando ahora mismo entre Epic Games Fortnite vs Apple y Google. Así que si quieren conocer un detalle bien interesante que está sucediendo ahora mismo, quédense hasta el final de este video. Así que vamos a comenzar. Bueno gente, como les dije al principio de este video, la primera noticia del día de hoy tiene que ver con el lanzamiento de los nuevos Vivo Iquo 5 y Vivo Iquo 5 Pro. Dos teléfonos que sí que vienen cargados de muy buenas características y realmente no tienen diferencias tan notorias. Como pueden apreciar, estos dos teléfonos vienen con un diseño realmente bien elegante y también bonito. Tenemos un módulo de cámaras en ambos en la parte trasera con tres sensores y ya a un lado tenemos el flash LED. Y en la parte frontal podemos apreciar una pantalla que sí que abarca la gran parte de la superficie. Y también aquí notamos una diferencia bien notoria y es que el Vivo Iquo 5 Pro viene con curvas en los laterales de la pantalla. Y ya el Vivo Iquo 5 viene con una pantalla plana, por así decirlo. Ambos tienen una perforación en donde está la cámara frontal y ya entrando en las características técnicas, ambos vienen con una pantalla de 6,56 pulgadas con tecnología AMOLED y una resolución Full HD+. Además tenemos un formato 19,8 x 9 y una tasa de refresco de 120 Hz. Estos tienen también tecnología HDR10 Plus y ya entrando en el apartado de los internos que es el punto que más nos interesa, ambos vienen con el chip Snapdragon 865 en conjunto con una GPU Adreno 650. En ambos casos tenemos 8 u 12 GB de memoria RAM acompañados de 128 o 256 GB en el caso del Vivo Iquo 5. Y ya en la versión 5 Pro tenemos una única versión de almacenamiento interno que es de 256 GB. También un punto bien importante que no se me puede escapar es que el almacenamiento interno de estos es UFS 3.1. En el apartado de la batería en el Vivo Iquo 5, que es la versión un tanto más básica en características, este viene con una batería superior ya que es de 4,500 mAh. También este tiene carga rápida de 55W y pasando a la versión Pro, este viene con una batería un tanto más pequeña que es de 4,000 mAh con carga rápida de 120W. Ambos teléfonos vienen con Android 10 bajo Iquo UI 1.5 y ya pasando al apartado de las cámaras, ambos vienen con una triple cámara como les dije anteriormente. Pero en el caso del Vivo Iquo 5, tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles, también tenemos un sensor ultra gran angular de 13 megapíxeles y también un sensor de profundidad de 13 megapíxeles. Y en el caso de la versión Pro tenemos también un sensor principal de 50 megapíxeles, un sensor ultra gran angular de 13 megapíxeles y por último un sensor telefoto de 8 megapíxeles, el cual tiene un zoom óptico 5X. Y también en el apartado del video, ambos son capaces de grabar video en 8K. En cuanto a la cámara frontal, estos dos están parejos ya que tenemos un sensor de 16 megapíxeles. En cuanto a algunas características extras, estos son compatibles con redes 5G, tienen puerto USB tipo C, NFC y lector de huellas en pantalla. Ahora bien, en cuanto al punto que más nos interesa que son los precios, el Vivo Iquo 5 llega a un costo de 576 dólares al cambio para su versión de 128 GB de almacenamiento interno con 8 de RAM. Ya el Vivo Iquo 5 Pro, este llega a un costo un tanto más alto, estamos hablando de 720 dólares para su versión de 256 GB de almacenamiento interno con 8 de RAM. Como pueden ver, estos teléfonos sí que llegan a un buen precio realmente para las características que nos ofrecen y las ventas en China de estos teléfonos van a comenzar a partir de este próximo 24 de Agosto. Bueno gente, la segunda noticia del día de hoy tiene que ver con los primeros conceptos que han salido del Pixel Watch. Como muchos de ustedes sabrán, la empresa Google compró recientemente a Fitbit, que es una empresa enfocada en desarrollar relojes y pulseras inteligentes para ayudarnos en el ámbito de la salud. Y bueno, ya que se dio esa compra, esto quiere decir que dentro de poco Google podría lanzar un reloj inteligente. Y como pueden apreciar en pantalla, han salido varios conceptos que muestran cómo sería un reloj inteligente diseñado por Google y sí que se ve bastante bien. Como pueden apreciar, este tendría una pantalla circular y también tendría como sistema operativo AwareOS. Además, varios rumores apuntan a que este tendrá un modo Always On en donde podremos apreciar las notificaciones, también ver la hora y mucho más. Realmente, este diseño sí que es bien minimalista. A mí personalmente me ha gustado bastante, aunque muchos de ustedes me comentaron por Instagram, una vez compartí estas imágenes, que parece un reloj sacado como de una caja de cereal. Pero también, otro punto bien importante, como les dije anteriormente, y es que gracias a la adquisición de Fitbit, este reloj tendría muchas funciones para cuidar la salud y también para hacer deporte. Me gustaría como siempre que ustedes dejen aquí debajo en los comentarios qué opinan ustedes de este diseño que traería posiblemente el Google Pixel Watch. Como les dije en los titulares, gente, la submarca de Xiaomi nos sorprendió recientemente con el lanzamiento de su propia laptop gaming. También, hablamos de la Xiaomi Redmi G. Esta llega cargada de muy buenas características, como una pantalla de 6,1 pulgadas con resolución Full HD y una tasa de refresco de 144 Hz, o sea, una muy buena tasa para así poder jugar cualquier tipo de juego pesado. También tenemos un procesador Intel i5 o i7, dependiendo la versión que desees comprar. También tenemos refrigeración por disipador y dos ventiladores. Además, este viene con una amplia variedad de puertos como USB, HDMI, puerto USB tipo C y también el jack para colocar nuestros auriculares. Un dato bien importante es que este llega con 16 GB de memoria RAM DDR4, el cual está dividido en dos módulos de 8 GB cada uno. Ya en cuanto a la memoria interna, este ofrece 512 GB SSD y ya en cuanto a la memoria gráfica, este varía dependiendo el modelo. Ya que tenemos para un modelo la GTX 1650 y también tenemos la GTX 1650 Ti. No voy a abundar mucho en características técnicas para no hacer muy largo este video, pero aquí debajo les voy a dejar un link para que vayan y conozcan la ficha técnica y conozcan más detalles a profundidad. Pero ya hablando sobre la disponibilidad y también el precio, esta laptop gaming ha sido lanzada para el mercado chino y ya se puede reservar en este mercado a un costo de 763 dólares. Este precio es al cambio para la versión que trae el Intel i5 y la GTX 1650 y ya el precio para el más alto en características que trae el Intel i7 junto con la GTX 1650 Ti tiene un precio mucho más alto que es de 1,008 dólares al cambio. Bueno gente, ya la noticia bonus del día de hoy que sí que es bien jocosa y tiene que ver con la situación que ha estado sucediendo entre Epic Games, Fortnite versus Apple y también Google. Y bueno, lamentablemente no he podido hacer un video explicando toda la situación. Me gustaría que ustedes comenten aquí debajo en los comentarios si les gustaría que haga un video detallando toda la situación desde el principio hasta el final. Pero en sí, como la gran mayoría de ustedes de seguro ya saben, sucedió que el juego de Epic Games, exactamente Fortnite, incumplió con una de las reglas que tienen las plataformas de aplicaciones como la Google Play y también la App Store de Apple. Y es que estos implementaron su propio método de pago dentro del juego y Apple ni tampoco la Google Play Store permiten esto. Además de que con esto, estos están incumpliendo también pagar el 30% que se debe de pagar por cada transacción dentro de la aplicación. Eso viene siendo un pequeño resumen de lo que sucedió. Y al Epic Games estar incumpliendo con esta regla fue expulsada de la App Store y también de la Google Play Store. Y bueno, ya entrando en materia, como pueden apreciar en sus pantallas, con esta situación muchas personas encontraron un nuevo nicho de mercado. Y es vender sus iPhones con Fortnite instalado a un precio bastante alto. Como pueden apreciar, vemos precios que sobrepasan los $1,000 dólares. O sea, $1,300 dólares, $2,000 dólares, $10,000 dólares. Y al parecer muchas personas están dando ese dinero por estos dispositivos con Fortnite instalado. Realmente es una noticia bien jocosa y una situación que a mí personalmente me llamó muchísimo la atención. Pero como siempre me gustaría leer sus comentarios aquí debajo sobre estas noticias del día de hoy que sí que estuvieron bastante buenas. Y no se olviden de dejar su like, compartir y suscribirse en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre el fascinante mundo de la tecnología. Nos vemos mañana con más contenido. ¡Suscríbete al canal!